Pensaba que yo lo tenia todo, tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel Mira lo que has hecho, que he caído preso, y en tu mente, y en un agujero de tu corazón En tu lugar estas presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy conmigo, déjame atar a nuestro amor Gracias por ver el video